Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Los eventos de 18 euros al día en cupones desde mi página personal, abajo en la descripción del vídeo lo tenéis Y el evento de junio de las flores, echad un vistazo porque están interesantes Poneros como es que empezamos Muy bien chavales, nos vamos a llamar y vamos a ver las partidas No ha habido muchas que se han disputado, pero esta no Esta sí, se ha saldado con un 3-0 Y podemos ver a un Deuteros por un lado En la cual el armado es un armado básico, básico, básico 1-2-4-2 con mucha velocidad para hacerle utilizar la modo de control Y por el otro lado 1-5-5-5, vale Un poquito también bastante velocidad, pero un armado un poquito más ofensivo Vale, vamos a ver alguna otra partida por aquí Esta también se ha saldado con un 1-3 Deuteros armado 1-5-5-5 con muchísima velocidad Fijaros los cosmos que tiene Hacia el sol todo dobles con iris y puro control, vale Que la partida además la ha perdido Y por el otro lado 1-1-4-2 También puramente ofensivo, bueno puramente soporte Que tampoco ha debido funcionar mucho Aquí en este caso sí que ha funcionado Y en este caso no ha funcionado, vale Vamos a ver ahí alguna partida más Esta la hemos visto antes Esta no, esta no, esta sí Vamos a ver otro Deuteros 1-5-4-5 También armado con muchísima velocidad Fijaros que no tiene cosmos rojos de ataque Por el otro lado no ha presentado la alineación Pero aquí se ha saldado con derrota Y aquí se ha saldado con victoria Esta es la de antes Esta nada Y esta nada Vale, pues vamos a ver alguna de las partidas que han jugado con Deuteros Vale, al menos para que veamos Vamos a ver esta que ha sido un Deuteros contra otro Un armado puro soporte Y otro armado puro atacante Y vamos a ver la partida Vale, ok, pues aquí le tenemos, vale El de abajo sería el que es más a modo soporte Sin estar armado Y el de arriba estaría armado Como vemos viene con un doco divino Viene con el equipo musical Y vamos a ver si funciona, vale Ha hecho un intercambio Y hemos visto que ha bufado en velocidad Al señor Sorrento Y en el caso del equipo de arriba Lo que ha bufado ha sido al Toro, vale Bueno, hoy vemos un poco la discrepancia De entre alineaciones Una y por otro lado Por un lado vemos que Ha desaparecido literal Deuteros Por otro lado ha sufrido muchísimo daño Por los Orfeos Y bueno, pues vienen un poco los controles Vale, vemos ahí Los dos vienen con equipo musical completo arriba Y un semi musical Bueno, arriba semi musical Y abajo con Sorrento, vale Vamos a ver cuál de los dos consigue ser un poquito más efectivo Vale, ahí vemos que va saliendo el Cerbero Vamos viendo Farao Lo que va provocando con el señor Cerbero Y vale, vamos a ver por un lado Vamos a ver por otro Que básicamente el daño está siendo eminentemente por Orfeo Y en el caso de arriba por el Toro Que vemos el daño que está haciendo Que está siendo totalmente absurdo Vale, carga a Orfeo el equipo azul Contraataca al Cerbero Va metiendo daño Y utiliza tímida de Afrodita Sobre Alon Quiere que al menos le salte el diente Ya está transformado Le saltará O sea, activará el diente ahora mismo Por el daño que reciba por Orfeo Ahí está Y muere Muere Morido Vale, vamos a ver Sorrento Lo que hace Utiliza La habilidad Y No duerme a nadie No duerme a nadie más que a Doko Vale, va metiendo daño Sorrento Y Doko Activa los 100 dragones de Razan Mete daño Que no son dragones Son explosiones Está rota La skin De Doko Que chula Se murió de Euteros Farao Vuelve a activar Entra el daño de Sorrento Activa A Cerbero Que hace el ataque básico Su Kiko Pega con todo Y Literal Revienta Con todo Borra el equipo La partida la ha hecho Literalmente Su Kiko Bueno, espera que no ha acabado Vuelve a activar a Farao Muere Doko Se activa Cerbero Farao del equipo rojo Está en las últimas De hecho Se acabó Farao Sorrento Bueno, perdón Farao rojo contra el mundo Y ya GG Bueno, pues aquí hemos visto que De Euteros Ha sido totalmente Una unidad Soporte Que no ha hecho Prácticamente nada Vale, vamos a ver La siguiente Partida Hemos visto Esta, verdad Vamos a ver Otra alineación Vamos a ver Por ejemplo Este Que está armado Y Este Que está soporte Bueno, vamos a ver Vamos a ver Esta Esta que ha perdido Vamos a ver Que tal Ok Pues aquí empieza La partida Y Vamos a ver Vale, pues se utiliza La otra dimensión Otra vez Sobre Sorrento Y Sorrento Usa el dormir Pero Que casualmente Está Artemisa Porque no Le ha escondido Y ha podido Rebobinarle Con lo cual La estrategia Se la ha roto Yo no sé Si ha hecho bien O ha hecho mal Pero Al menos Le ha quitado Lo que es el brillo En la primera ronda Le ha forzado A quitar el brillo Suikyo Pega la especial No consigue matar A Sorrento Porque se lo ha activado El diente de dragón Alón Transformado Y a ver Que es lo que pasa Todavía tiene que lidiar Con Alphabica Tiene que lidiar Con Mew de papillón Y tiene que lidiar Con Afrodita Que puede hacer mucho daño Por Orfeo Vale Intercambio De vida Suikyo Y le pega El hostiazo A Hasun Que no lo mata Lo deja Al borde del abismo Orfeo Le mete más daño Todavía si cabe Y va metiendo Daño Imagino que El objetivo Sea Sorrento Que sea el objetivo Que es la unidad Que puede hacer daño Al equipo contrario Por su parte El equipo azul Mete En timidez A Artemisa Que Artemisa Activa el modo brillo Ahora si Y empezará a meter daño Doco Buffa A Orfeo Para O vuelve a utilizar La habilidad Para recuperar Unos puntos de energía Asiste el Cerbero Y cuidado con Orfeo Mete daño Muere Por la simbiosis Hasun Mete daño Suikyo Puede pegar Durísimo Pega durísimo Pega durísimo Ahí está Yo no sé Que es lo que pasa Con Deuteros Que se supone Que después De hacer el intercambio Tiene doble turno Y lanzar un ataque Y no lo ha hecho Vale Porque no va Acumulando Explosiones de galaxias Yo no sé Que pasa Que Se me hace raro Vale Por lo general Haces El intercambio Y lanzas la explosión De galaxias Yo no me he dado cuenta Si es que igual Ha hecho básico Para dejarle energía A Sorrento Pero ha sido un error Vale Ahora viene Afrodita Y ya pues directamente La partida la gana A él Porque con Orfeo Afrodita Se vuelve Si no muere Tanque Pero bueno Tiene que lidiar todavía Con el señor Sukiko Que Por lo general Debería de borrar Al equipo Vale Ahora viene Sukiko Lanzará la especial Ahora objetivo A Doko Imagino que haga el resto Pero habrá que ver Pega ahí Se lleva a Doko Mete un ataque Mete No mete más Porque ha muerto Y cuidado Que está Papillon Están los sangrados Se activa la pasiva De Papillon Le pega sobre Orfeo No lo mata Pero tiene 5 marcas De sangrado Papillon Lanzando la aglomeración De mariposas Recupera algo de salud Orfeo Parao Vuelve a activar Su habilidad Que ahora mismo No sé cómo se llama Uy Orfeito Cómo ha quedado De salud Albafica Será capaz de matarlo No Recupera algo de vida Papillon Tiene que evolucionar No Y murió Vale Por los sangrados GG Bonita partida Vemos los daños Y vemos un poquito Repartidos los daños Entre todas las unidades Vale Vamos a ver otra partida Si queréis Vamos a ver La última Que con esta Si que ha conseguido ganar Vamos a ver Contra el equipo de Hypnos El equipo de Leo Divino Etcétera Vale Vale Ok Siguiente partida Con el morenazo Con el amigo de Euteros Y vamos a ver Si aplica la Tex Como antes O que hace Vuelve a utilizar Ilusión Galáctica Sobre Unidad En este caso Sorrento Y efectivamente Ha hecho un ataque básico Sobre Atena Utiliza La habilidad La habilidad Para dormir Y duerme A unidades Que tampoco Tienen Mucha Pero bueno Si ha dormido A Thanatos Ha dormido A Leo Divino De hecho Thanatos Soño profundo Leo Divino Seguramente Despierte Por las quemaduras No No le ha entrado Quemadura Así que quizás No despierte Ahora tampoco En el segundo movimiento Tampoco Ha conseguido Meterle quemadura Con lo que estará dormido Alon Ha despertado Y aquí estamos viendo Cuál es la Tex Que están utilizando Con Deuteros Aquí en la China Simplemente Hacerle A modo Ichi Vale Porque No hace Nada Yo quizás Utilizaría Otro tipo De Utilidad Pero bueno Vemos como Ha recibido Un daño Infernal Persephone Vuelve a utilizar A Farao Mete mucho daño Orfeo Persephone Se le está comiendo Entero El Cerbero También metiendo Mucho daño La pasiva De Farao Haciendo estragos Murió Atena Himnos Intentará Mitigar un poco El daño Controlando A una unidad Que en este caso La primera es Farao La segunda es Doco Divino Ha recibido Mucho Mucho daño El señor Himnos Por Orfeo Vale El mismo daño Está recibiendo Shionsapuri Vuelve a utilizar Las habilidades Orfeo De manera Activa Si esta vez Ha sido activa Sobre Himnos Quiere quitarse Encima Himnos Pero le ha llevado En pesadilla Metiendo daño Vuelve Sorrento De modo pasivo Orfeo Calga Serenatas Este equipo Es muy Incómodo De jugar Tiene quemaduras Con lo cual Despierta a Leo Leo no impide Que haga el ataque Ataca a Leo No hace mucho daño La primera A ver el segundo ataque No ha recibido Mucho ataque Intercambio de vida Entre Alon Pega Su habilidad De juicio Sobre Thanatos Que no consigue Matarle Si le mató Porque le mató La quemadura Alon Vuelve a hacer Intercambio Pega básico Vuelve a utilizarle ¿Por qué no lanzan Explosiones Si le tienes Y ahí estamos Otra vez Y otra vez Y otra vez Pues aquí Ya está todo el pescado Vendido No hay mucho más Que prácticamente Comentar No consigue Matarle Sigue haciendo Estragos Orfeo Orfeo A tope de vida Perseafone En las últimas Atena Bueno Atena muerta Sigue activándose El Cerbero Bueno Un equipo Bastante engorroso Este Team musical O semi musical Es que ya No hay nada que hacer Menos Atena Que es incontrolable Perseafone Muerta Atena Atena Juzga Pero Deuteros No es más Que un mero Soporte Se usa De soporte Deuteros En China No le estoy viendo Que se use A modo de atacante Me sorprende Pero bueno Aquí ya Poca hay que mes Hay que ver Y aquí vemos Un poco El porcentaje de daño Muy repartidito Pero bueno Vamos a ver La última partida Vale Vale Y estaría Aquí Bueno Vamos a ver Esta partida Que le tiene armado 1-5-4-5 Vamos a ver También la Tech Es exactamente igual Estamos viendo Que le están usando A modo de Super Ichi Para buffar Primero al señor Sorrento Haciendo intercambio De Posiciones Y bueno Pues activando Su Flauta Para dormir a la gente Y bueno Pues puede funcionar Puede funcionar Venga Vamos a ver la partida Y vamos a ver Cómo aplica La Tech De nuevo Intercambio Con Sorrento Y básico Sobre Atena Vale Utiliza la habilidad Duerme A Cuatro unidades Sapuri Tanatos Shiryu Y Alon En este caso Shiryu y Tanatos Con sueño profundo Doko Buffando a Orfeo Y esta Esta alineación Muy 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 Usada en China Muy usada en China Chavales Tiene a Saori El equipo azul Intenta un poco Absorber daño Está todavía Bajo la anticuración De Orfeo Cerbero pegando Orfeo cargando Serenata Alon Activado Y Listo Para Atacar Alon Del equipo rojo Vale Cuidado El dragón Como ha quedado Exactamente La misma mierda Tanatos Activa su pasiva Con lo que sale De esa pesadilla Intercambio Intercambio de Alon Con el Alon Contrario Imagino Que como no tiene vida Intercambia con El dragón Para quedar oculto Vale Vale Puede valer Puede valer Ha ganado Mucha velocidad Puede valer Ok Vuelven Vuelven Activarse En este caso Las hadas De Sorrento De manera pasiva Ahí vamos viendo Por farao Van funcionando Athena muerta Modo fantasma Protege Sion A Alon Que es la única Escapatoria que tiene Intercambio de Alon Con el dragón Y devuélvemelo Que era mío Ha dicho Alon Devuélvemelo Que era mío Pega en este caso Se quiere quitar al dragón Rezando Porque Se active La pasiva De Sorrento Y duerma A ese Alon Alon está Haciendo vida Athena ha puesto El revivir Sobre Thanatos Parao sigue Utilizando la habilidad Se ha activado El diente de dragón De Saori No ha podido Controlar Alon Con lo cual Puede hacer un poco De daño Objetivo Quitarse a Orfeo Que puede ser un incordio No tiene energía El equipo rojo Tiene que hacer un ataque básico Va por Saori Ataca Cuidado Saori Como está Se activa Por ahí Farao Mata Athena Se rompe el escudo Pegalón Tiene Tres quemaduras Habrá que ver De lo que es capaz de hacer Se quita Deuteros Es un incordio Deño Quemaduras Se le activa el diente Tiene que intercambiar Vida Fijaros Lo que le ha quitado No Orfeo Orfeo Le ha matado Increíble 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 Ese equipo Que incómodo Pues chavales Ahí tenéis Todo lo que os he podido mostrar Respecto a Yamir China La segunda jornada Deuteros No se usa de atacante Se usa de soporte Para Buffar Al team musical Chavales Para que os suscribáis Campanita A todas las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team ¡Gracias!